Siempre es así Estoy mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derruchar Logré abrazar El mundo todo Y más Sin mucho más Vivir a mi voz Todo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguir Sin vacilar Más no guardes Las decepciones Mi plan Jamás Falló Y me muestro Mi Y un recono Y más Mil sueños Más Mi vida Vivo Y me muestro Y me muestro Es el brillo Que anda de ti Y hasta el azar Y se puede seguir Si me oculté Si me arriesgé Lo que perdí No lo lloré Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Ya los días Ya los días Sufrí Y recorrí Caminos Llegados Peredí Y rescaté Más No guardé Tiempos Amados Jamás Me arrepentí Si amándote Todos mis sueños Choré Y si reí Y si reí Fue a mi manera Que pueden decir Política Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Si hay que morir Y hay que pasar Nada de que Si entregar Porque viví Siempre viví A mi manera A mi manera A mi manera Y hay que pasar Y hay que pasar Y hay que pasar Nada de que Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví Siempre viví A mi manera Soledad Gracias Gracias.